Música Unais el hijo García, disciplina patinaje, categoría aludín. Música Desde que era bien pequeño, tenía un año y medio, pues mi madre me compró unos patines pequeños y me puso a patinar. Me iba con ella, patinaba con ella y luego cuando me fui haciendo más mayor, mi madrina me vio y le gustó. Entonces me trajo al club, el CPA Machia y Oleiros y así. Música Siempre hizo deporte, primero ya desde bebé lo mandábamos a natación y luego por mi trabajo yo me lo llevaba muchas veces conmigo a dar clase. Podía hacer más logros porque no es un deporte de tan alto nivel como natación y que podía hacer títulos. Él es su pasión y entonces, qué mejor. Música Unais se levanta a las 8 de la mañana, desayuna y va al colegio. Después a las 2 va para casa de mis padres, lo recoge mi padre porque yo trabajo y sobre las 2 y media lo coge mi hermana y se lo trae para aquí, para el palacio. Los lunes, por ejemplo, tenemos una hora para hacer deberes y luego los miércoles y los viernes, que es cuando patinamos más horas, pues hacemos una hora de preparación. Y los sábados, después de patinar la hora y media, hacemos otra hora y media de preparación. Yo tengo mucha suerte porque su madrina es su entrenadora y durante las semanas es la que se hace cargo de él. Para lo pequeño que es, es un niño muy disciplinado y compagina muy bien sus estudios con la parte del deporte. Aprovechamos mucho el coche porque vivimos en Arteixo, entonces para aprender las lecciones hacemos así. Porque si quieres hacerlo, pues intentas tener tiempo libre para todo. Querer es poder. A él le ayuda mucho el club y con las subvenciones que tiene el club y lo que le van ayudando, pues él tiene sus gastos pagados. Entonces pagamos lo que son los nuestros. Pero bueno, es muy caro el deporte porque el material ya es caro en sí y bueno, es un poco complicado. Fui por aquí cerca, en Coluña, Santiago y Vigo, fue este año y luego en la Copa de Europa nos fuimos a tomar en Portugal. Es emocionante, la verdad es que sí, además yo soy juez también y bueno, la verdad es que es mi pasión. Yo patinaba también de pequeña y lo que no conseguí, pues lo conseguí era él. Pues el España, que fue aquí, y la Copa de Europa, que fue la más importante así y en un sitio muy bonito para aquí también. Cuando pienso que lo importante es pasárselo bien, pues me lo paso bien y me acaba saliendo todo. Hombre, él tiene una buena proyección, pero es pequeñito todavía y esto nunca se sabe. Él por ahora va muy bien, pero hay que llegar arriba. Llegar a ir a un europeo y a un mundial y poder quedar en potión. Llegar a ir a un mundial y a un mundial y a un mundial y a un mundial y a un mundial. ¡Gracias! Gracias por ver el video.